¡Perfecto! Ibrahimovic, Arnautovic ¿Qué querés? Bueno, esperá, esperá Esperduti aparece en tu ratito Arnautovic ¿Quién le escribió eso? ¿Quién fue? Es austríaco Arnautovic Bueno, ahí sale Karen B Entra Guti Karen B Ah, en vez de Karen M Con M es con N Hay que buscarlo Mauricio Esperduti El Gordo Esperduti Jugando para Patronato Ese Perduti ¿Quién es? Silvio Perduti ¿Qué le pusieron? Atención, Real Madrid Contra Barcelona Javi García Es un canterano del Real Madrid Pero Javi García no te puede ser equivocada, perdoname ¿Y qué dice? Javi, Gracia No, Gracia no, García Pobre pibes Una vez que juega un Barcelona Real Madrid Con Blanco no se equivocaron Pues se equivocaron solamente con su nombre, ¿no? Cuauhtémoc A ver qué pusieron Blanco Define no Sí, define Bueno, termina haciendo gol A ver qué le pusieron Cuauhtémoc 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 tiene que ser A ver Cauhtémoc Cautemoc Claro, no, ahí está mal escrito Cuauhtémoc El jugador cuando agarra la remera no dice nada, ¿no? Y no se da cuenta Fernando Bueno, Cautémoc no era Bueno, ¿se acuerdan cuando Mascherano jugaba en Liverpool? Mascherano se equivocaron Con la 14, ¿no? Imagino No, un número más alto era Más alto era Creo que no tenía la 20, mirá Ah, no, la 20, mirá ¿Qué dice? Mascherano, ¿no? Le falta la CH La SH digo Mascher Mascherano No, mirá vos Sí, sí, claro Hay que encontrar esto, ¿no? Bueno, Steve Gerard, señores ¿Cuándo para los héroes de Galaxy? Mirá ¿Qué le pusieron? ¿Le pusieron 3R? 3R, ahí faltó ¿Veo bien o veo mal? Claro Eso es de relator ¿Viste? Que no es relator Sí, 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 sí No, pero mal escrito, mal escrito Bueno